Hola como están? Hoy les voy a hacer un video del cual ya me habían dado la idea hace bastante tiempo pero nunca lo hacía y hace poco lo intenté hacer y fracasé o sea lo grabé y hasta aquí ya lo había grabado, vi muchos errores, cosas que no enfoqué, cosas que no se vieron, cosas que no enseñé, etc, etc así que espero que esta vez me salga bien y es el video sobre mi colección de lentes de contacto pero no solo les voy a enseñar los lentes sino que les voy a enseñar como mi colección de algunos otros accesorios que tengo para ponérmelos, para guardarlos, etc y los primeros lentes que les voy a mostrar y que son de hecho creo que los más viejos que tengo son los que llevo puestos en este momento, creo que son de la marca Fairey y se pueden encontrar en la página de iCandies son de un día, la cajita trae 5 pares, o sea 10 lentes y son en un colorcito café que no es como que haga la gran diferencia con tus ojos pero si como que los agranda un poco y da como el efecto de muñeca me gustan, no son mis favoritos pero si me gustan porque son bastante cómodos bueno y ya que empecé con lentes que son de un día voy a seguir con otros lentes que también son de un día estos son en el color blue o si, solo azul se llaman son de un día, también trae 5 pares la caja y estos son de una línea especial que ellos sacaron para ojos asiáticos de hecho creo que esta línea solo la venden en Asia, si no recuerdo mal y está especialmente formulada para ojos cafés que sean oscuros y se ven así creo que ahí lo alcanzan a ver y estos si que no me gustan y si los ven no se los recomiendo son de 13.8 de diámetro lo cual es un diámetro bastante estándar lo malo es que al ser como de un diámetro menor o casi igual al de un ojo promedio se te tiende a salir como lo café del ojo por fuera del lente y como estos son azules se supone pues como que se nota bastante cuando tu ojo se está saliendo el tono de azul que tiene no es un tono nada favorecedor no se ven nada bonitos pero si, estos lentes yo no los recomiendo porque no se ven naturales no son tan cómodos en realidad es que no se ven nada bonitos y pienso que para ojos cafés hay mejores lentes en el mercado incluso algunos que son más económicos que esos se ven mucho mejor así que ahora si voy a pasar con otros lentes que si recomiendo me voy a pasar a esta marca de lentes de contacto que es japonesa es de la, bueno en realidad como que la marca es Max Color y la línea es Eat Eyes o hashtag Eat Eyes esta línea la sacaron junto a una modelo japonesa que si no mal recuerdo se llama Alisa Bueno bueno si se que bueno es el apellido pero el nombre no estoy segura y estos lentes son igual de un día la caja trae 10 lentes o sea 5 pares el color que les estoy enseñando ahorita se llama Jelly Brown que es de hecho mi favorito porque este te da completamente un, no se, unos ojos de muñeca se ve super bonito y también siento que estos lentes como que si se ven diferentes dependiendo de la luz o del maquillaje o no se pero a veces siento que se me ven como cafecitos y a veces incluso siento que se me ven como celeste se los voy a enseñar por aquí, les voy a poner una foto espero encontrarlas, de hecho creo que tengo varias fotos con estos lentes son bastante cómodos, el diámetro de estos lentes es 14.0 es un diámetro mayor a los anteriores que les mostré así que se ven super bonitos porque nunca se te llega a salir tu ojo alrededor del lente se ven super lindos y es una marca bastante buena son bastante cómodos y siempre de esa marca tengo otro tono siempre de cafés este es el tono Fox Brown que es así completamente como color miel igual el diámetro es 14.0 son bastante cómodos y se ven bien bonitos estos de hecho no se notan tanto les voy a poner una foto de todos los lentes que tenga fotos se las voy a ir poniendo no me los pruebo en los ojos directamente para que los vean porque yo tengo ojos resecos entonces son bien sensibles y si me estuviese poniendo y sacando los lentes terminaría el video literal llorando y con los ojos super rojos pero con la mayoría tengo fotos así que se las voy a ir poniendo para aquí por aquí para que ustedes puedan ver como se ven ya puestos valga la redundancia y los siguientes que les voy a mostrar que también son de mis favoritos son estos de aquí estos son en el tono Sky Grey ahí me disculpan pero es que yo siempre dejo la cámara seteada para que me busque la cara entonces no enfoca tan fácil bueno ahí está son en el tono Sky Grey y es un tono de gris bastante bonito porque no es un tono plano de gris sino que tiene como un poquito de amarillo, gris, un poquito como entre celestito entonces hace que se vea más como integrado con tus ojos estos se ven super lindos también también te da un look así como de muñeca y les voy a enseñar la última caja que tengo siempre de esa marca pero no de esa línea y son estos de aquí estos lentes son grises y estos si son como de un gris bastante plano no tiene tantos colores dentro y estos son igual de 14.0 de diámetro y se llaman solo grey, solo gris y estos se ven así que por cierto estos lentes ya no los hacen así que estos ya ni aunque estén en Japón los encontrarían porque ya los descontinuaron no sé por qué porque son super lindos no estoy segura si tengo alguna foto con estos lentes si no voy a buscar algún en internet pero son super lindos se ven super bonitos y a pesar que son como de un tono de gris bastante plano se ven bastante bien o sea tampoco te ves así como que son tus ojos naturales pero igual no se ven tan falsos perdón si ven que agarro como posiciones así todas extrañas pero es que estoy encima de mi cama de hecho la gaveta donde tengo todos mis lentes guardados la saqué y la puse encima de mi cama para que me sea más cómodo enseñárselos y que no se me vaya a quedar ahí ningún lente como al fondo de la gaveta y que no se los enseñe pues siguiendo con lentes que son de un día tengo estos otros de aquí estos son de una marca coreana que también es una marca que me gusta mucho son super cómodos y se ven bien bonitos estos son de la marca O-Lens y estos son un poco más no sé cómo se dice pero el diámetro es mayor son de 14.2 de diámetro son igual de un día la caja igual trae 5 pares o sea 10 lentes y estos son de la línea Spanish ellos tienen una línea que se llama así Spanish o Española no estoy muy segura por qué pero los lentes de esta línea son bastante bonitos y estos son en un colorcito café de estos sí estoy segura que tengo fotos así que se las voy a poner este modelo en específico se llama Spanish Brown y los lentecitos vienen así y se ven así y bueno esos son todos los lentes de un día que yo tengo así que ahora me voy a pasar a los que tengo que son de un mes y por último les voy a enseñar los de un año para empezar con los de un mes tengo estos de aquí que son también de O-Lens esa marca coreana que les digo y son igual de la línea Spanish solo que estos se llaman Real Peach son de un mes y el diámetro también es de 14.2 así que me gustan mucho como se ven aunque les voy a ser sincera se supone que estos lentes son como rosaditos no son en tono melocotón pero ya en los ojos yo no siento que se me vean rosados de hecho siento que se me ven como color miel pero eso es porque la pigmentación de cada ojo es diferente por más que veas a dos personas con ojos café la pigmentación no es exactamente igual por eso a mí me pasa que muchos lentes que son o grises o celestes se me ven verdes de apuestos y estos que son como rosaditos de apuestos se me ven color miel y yo tengo los lentes guardados aquí creo que no van a poder ver bien el color pero tal vez ahí notan que son como rosaditos esta cajita es de O-Lens cuando los compré me la dieron venía con esta otra y viene con una pinza para poner y quitar los lentes que es mi favorita es esta pinzita de aquí y esta pinza para lo que sirve es para tomar el lente y ponerlo en el aplicador que yo suelo usar creo que ya se los he mostrado que yo no me pongo los lentes con los dedos porque por lo regular ando las uñas largas entonces me estorban yo tomo el lente con esta pinzita lo pongo aquí que este es de una marca X o sea, esto no es tan importante como esto bueno, lo pongo ahí y después me lo pongo adentro del ojito y así no tengo que tocar el lente para nada y me funciona bastante bien ese método y de igual manera para sacarme los lentes lo hago con la pinzita o sea, tomo el lente con la pinzita y me lo saco y lo guardo y estas son mis favoritas porque si las ven son súper suaves así que yo nunca me he lastimado el ojo con ellas pero al mismo tiempo son bastante firmes para agarrar el lente y que no se te vaya a caer porque lo que me ha pasado con otras pinzas que he comprado aparte es que o son muy duras y literal me puyo el ojo con ellas o son muy aguadas entonces el lente se me termina cayendo pero estas son mis favoritas y lo mejor es que fueron regaladas y los siguientes lentes son siempre de la marca O-Lens son igual de un mes el diámetro siempre es de 14.0 que es uno de mis diámetros favoritos y estos son de la línea Russian Velvet y si los ven son como grises de estos tal vez encuentre una foto en línea porque si se fijan pues no los he abierto todavía no los he usado que por cierto estos lentes o más bien los lentes de esta marca son bastante cómodos me gustan mucho y esta marca o esta compañía en Corea es súper famosa encuentran tiendas de O-Lens por todos lados los lentes son de un precio bastante accesible no son exactamente económicos pero tampoco no son los más caros y son bastante bonitos y bueno ahora me voy a pasar a los lentes de contacto que son de un año y les voy a mostrar estos dos juntos porque son exactamente el mismo color aunque no son de la misma marca estos son de la marca Fresh Go y estos creo que se llama I Wish o como se diga pero son en el tono soft ocre los dos son de 14.2 de diámetro y son de hecho mis lentes favoritos estos no los he probado pero estos sí y de hecho abrí estos en vez de estos porque son como de una marca que se ve así como chinita entonces dije por si no me gustan no importa pero son mis lentes favoritos me han resultado súper cómodos se ven bien bonitos tengo un montón de fotos con estos lentes voy a escoger algunos y se las voy a poner por aquí estos creo que los compré en una página que se llama Amazing Colors o algo así lo malo es que en la página no te sale de qué marca te van a mandar los lentes así que está muy difícil saber si te los van a mandar de esta marca o de la otra porque hay muchas marcas que hacen exactamente el mismo color pero si yo pudiera escoger me iría por esta marca porque yo puedo andar estos lentes hasta 6 horas puestos y no me molestan los siguientes que les voy a mostrar son estos de aquí que son en el tono Sky Grey y estos son de la marca Freshton estos sí son un poquito más grandes estos tienen un diámetro de 14.5 se ven súper lindos pero al tener mayor diámetro pues son menos cómodos que los de 14.2 y los de 14.0 pero de igual manera se ven súper bonitos de estos les voy a estar poniendo fotos porque ya los abrí de la misma marca Freshton tengo estos de aquí que son en el tono Ivory que estos son los que más me suelo poner me gusta mucho cómo se ven y de estos igual les voy a ir poniendo la foto son exactamente el mismo diámetro de 14.5 tengo estos otros que estos son de la marca Freshgo y estos también ya los usé y de igual manera son en el tono Sky Grey que la diferencia entre los de Freshgo y los de Freshton es que estos son menos llamativos siento que los de Freshton se ven o sea se ven bonitos pero son súper llamativos y esos son todos los lentes que yo tengo de un año me gusta cómo se ven pero al ser de un año como que si el lente es un poco más grueso entonces son menos cómodos que los de un día y tienes que tener mucho más cuidado porque tienes que estarlos lavando regularmente tienes que fijarte que no se seque el agua en el contenedor así que si yo pudiera escoger me quedaba con los de un día pero en los de un día no hay tanta diversidad de colores como en los de un año y ahora que ya les enseñé todos los lentes que tengo voy a pasar a enseñarles otras cosas como soluciones y gotas voy a empezar por esta de aquí porque esto creo que es lo más raro que tengo este es de la marca Roto es una marca japonesa y esta cosita para lo que sirve es para que te enjuagues los ojos así literal estos son de es que no puedo decirles que si es sabor porque son para los ojos pero son de lichi esa frutita redondita rosada que es bastante rica por cierto pero también hay como de menta y esto es lo que hace es que trae como una copita que en la copita pones el líquido eso te lo pones en el ojo y con eso te lo lavas y lo que hace es que si tienes alguna basurita o lo que sea te lo quita yo esto todavía no lo he abierto pero tengo la versión de como de menta y no la he usado mucho de hecho tengo el botecito grande pero lo tengo en el baño y se me olvidó traerlo y si te sirve cuando sientes que tienes como alguna basurita metida en el ojo eso te lo limpia pero no sé si porque yo tengo ojos sensibles por la cuestión de la resequedad siento como que me arde un poquito o sea siento literal la menta como si fuera la menta en la boca en el ojo es súper raro pero he visto que mucha gente al menos en Asia lo ocupa así que no sé tendría que probar el delichi para ver si ese me molesta o no ahora me voy a pasar a las gotas que a mí me sirven un montón porque yo tengo resequedad natural en los ojos y con los lentes de contacto eso como que se hace más notorio entonces me llegan a molestar así que tengo una mi buena colección de gotas para los lentes de contacto voy a empezar por estas de aquí que estas son de una marca japonesa que se llama Sea Drop que de hecho estas las compré en un almacén japonés que se llama Yuni es que no sé si lo digo bien pero yo creo que se dice Yuniculo o Yuniclo o Yuniculo no sé algo así le voy a poner el nombre por aquí porque yo he escuchado gente de España que dice Yuniculo pero no estoy segura la cosa es que estas gotas lo que tienen es que vienen como en viales y se usan uno a la vez y trae suficiente o sea te basta sobrar de cada vial y estas son de hecho mis favoritas pero la segunda vez que fui a Japón las busqué la tercera y la cuarta también y nunca las encuentro de nuevo no sé si ya no las hacen las otras gotas que tengo son estas de aquí que estas son de una marca que se llama Namida no sé qué no me acuerdo bien porque ya perdí la cajita pero se ven así de hecho Namida significa lágrima y bueno estas me gustan pero no son tan hidratantes como las anteriores y la caja trae 5 botecitos me parece de 5 ml porque no recomiendan que tengas los botecitos abiertos por mucho tiempo las siguientes gotas que les voy a mostrar son nuevas estas no las he probado ninguna de hecho las compré la penúltima vez que fue a Japón y todavía no me he dado tiempo de usarlas porque tengo otras en uso la primera es esta de aquí que se llama Asumi que lo mismo es para hidratar los lentes de contacto y a mí me gusta mucho comprar las gotas que sean o coreanas o japonesas porque encuentro que para mi gusto son las mejores las siguientes que tengo son también japonesas las compré allá y si se fijan la presentación es igual a las primeras que les mostré también vienen en viales individuales así que espero que igual me gusten y estas no tienen nada prácticamente en inglés mucho menos en español no estoy tan segura pero creo que la marca es iris cli neo porque aquí adelante dice irisu shiel guion y neo así que tal vez ese sea el nombre de la marca porque lo trae aquí y lo trae arriba también estas otras son también japonesas igual las compré allá y de igual manera prácticamente no trae casi nada en inglés pero esta marca sí ya la conozco esta marca se llama roto he tenido otras gotas de esta marca que no me han gustado tanto pero vi estas que nunca las había probado así que decidí hacer un intento a ver si estas sí me gustan y por cierto en la ida al Don Quijote donde me compré esto me compré esto también que es o sea sí es útil pues pero fue así como un caprichito y es una cajita para lentes de contacto de Hello Kitty y ahora me voy a pasar a las soluciones con las que ya sea los limpio o los guardo y por qué les digo que los limpio porque yo sé que hay mucha gente que sabe que con la misma que los guardas los limpias pero yo tengo otra solución en especial que ocupo una vez al mes más o menos o se puede usar incluso una vez a la semana me parece pero no diario es esta solución de aquí que esta es de la marca Clear Care que es una de mis marcas favoritas para soluciones de lentes de contacto esta lastimosamente no la van a encontrar aquí en El Salvador solo la venden en Estados Unidos pero la pueden comprar en línea y esta solución viene con esta esta cajita de aquí donde vas poniendo los lentes le pones la solución y echa como una espumita y esto es lo que hace que limpia pero así bien a fondo los lentes por eso no se usa a diario y de hecho cuando los metes ahí tienes que esperar al menos 8 horas para poder usar los lentes de nuevo esta solución me parece que tiene peroxido y ahora me voy a pasar a las soluciones con las que se les da limpieza diaria y se guardan los lentes voy a empezar con esta de aquí que esta la compré en un sitio web que se llama Solution Lens donde tienen un montón de lentes coreanos o sea tienen lentes muy bonitos ahí por si quieren ir a ver esa página y de esta solución lo que me gusta es que tiene ácido hialurónico y me he dado cuenta que las soluciones y las gotas que tienen ácido hialurónico me funcionan muy bien en mis ojos de hecho creo que por eso me gustan tanto estas porque estas tienen ácido hialurónico también la otra solución para lentes que tengo que también me gusta un montón es esta de aquí que de igual manera tiene ácido hialurónico esta de hecho no la compré sino que cuando compré los lentes de contacto de O-Lens en la óptica de O-Lens en que los compré me regalaron esta solución así en tamaño completo así que eso estaba súper bien y me gusta mucho porque sí hace que los lentes sean más cómodos y por último tengo esta otra solución de aquí que esta sí es una marca que encuentran pues prácticamente en todos los países es de la marca Renu y les voy a ser honesta esta solución no me gusta mucho pero yo la ocupo cuando pues no encuentro o no tengo de las soluciones que a mí me suelen gustar o sea si te sirve para limpiar los lentes y para guardarlos que es lo importante pero si estás buscando mayor comodidad yo te recomiendo mejor que busques una solución que tenga ácido hialurónico porque funciona mejor para que los lentes sean más cómodos de usar y bueno pues esa ya es toda mi colección de lentes de contacto no tengo tantos como antes porque de hecho tuve que tirar varios porque se caducaron y por el momento creo que voy a seguir usando esos que tengo antes de comprar más espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo adiós gracias